Ella, mayella, anoche me habló Carlos Ortiz, para ver si no iba ahí yo al entierro de mi madrina de bautizo. Isabel II. No, manito, ya no fui. Es que me peleé allá con mi hermano de bautizo, con Carlos. Oye, manito, ¿a va para el mes y no la querían enterrar? No, pleito grande, tú mismo le digo, ya entiérrala, por favor, se te baje de... Aparte, una de las rezanderas ya no quiso ir porque dice que se cortó del pie, le vaya, cae gangrena allá. No, 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 no hace feo esa gente allá. Ahora ya la otra de las rezanderas tampoco quiso ir. Dice, no, yo ya no voy, Tico. Ella cuando murió Godofreda Martínez no vino, no acompañó. Ella no era de eso, pues. Ahora todavía diciéndome, Carlos Ortiz anoche, Tico, llegó a los 96 años, manito. ¿Cómo no va a llegar a los 96 años, mi madrina? ¿Cuándo la viste lavando y planchando ropa ajena? ¿Cuándo la viste barriendo el patio? ¿Cuándo la viste peinando a los chamaquitos para llevarlos al kinder e irlos a traer, primo hermano? ¿Cuándo la viste formada a ella a las 12 del día, haciendo esas grandes colas para recibir el apoyo de 70 y más? Ella no estaba desgastada, primo hermano, no, Carlos. ¿Cuándo la viste con la olla de chilate o de agua de chicayote vendiendo por todo el pueblo, vendiendo bocadillo, vendiendo empanada? A ella no le debía picar un zancudo porque ya luego la internaban. Hace cuenta que le había picado una víbora cascabel. ¿Cuándo la viste en Electra pidiendo fiau? ¿Cuándo la viste en Coppel sacando una tele a plazo? No, manito. Ella llevó una vida holgada. Mi madrina sí supo vivir la vida. Ella nunca la viste en un velorio, en un rezo, en un cabo de noche, en un cabo de año. Ella no iba a acompañar a los rezos que se le hacen a la Virgen, la llama del amor. ¿Cuándo estuvo esperando la llama ella que venía de esa antorcha de la Basílica de Guadalupe y que prendiera su vela? Manito de mi vida. No, 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 no. Mi madrina llevó una vida llena de lujo, llena de satisfacción. Perdón, ¿cuándo la viste pidiendo fiau en la tienda de la esquina? ¿Con esas vergüenzas que te roban 10 años de juventud? No, primo hermano. A ella le llevaban el plato donde estaba acostada. ¿Qué le hacía falta a mi madrina? Sarna nomás para estarse rascando. Ella holgadamente nomás se estaba rascando la verija pensando que iba a comer. Antes duró mucho, Dios mío. Antes duró poco, perdón. Antes duró poco. Noventa y seis años con esa vida que llevó. Ella es para que hubiera llegado a los quinientos. A los quinientos, padre celestial. ¿Cuándo la viste buscando estropajo ella para bañarse de esos que se dan en las enredaderas acá? No, manito. La vida que llevó mi madrina de bautizo no la lleva Godofreda Martínez allá en Tres Palos. Que por cierto, ahorita la voy a ver. Así que manito, ya no fui. No más mandé el pan, el café y los tamales de carne cruda. Ellos verán, yo ya no. Ya, ya, ya estoy cansado, enfadado. No, 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 no. Que en paz descanse.